¿Recordáis ese vídeo en el que me preocupaba de que no hubiera más juegos de Sonic hasta 2021? Pues en este me preocupo de que no vuelva hasta 2022 Por lo que he visto esta mañana en TSSZ News, Sega Sammy, que es la compañía que lleva Sega No es Sammy Classic Sonic Fan, ¿vale? Dice que han ganado mucha pasta, que los beneficios han subido, que todo ha ido a mejor Así que toma ya, que este año está yendo todo bien Pero, 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 pero En cuanto al desarrollo de esos videojuegos, están yendo más lentos Debido a la pandemia, debido a que estamos todos confinados en casa Debido a que no están todos los desarrolladores juntos pudiendo trabajar codo con codo ahí en la oficina Lo dicho, en cuanto al tema ganancias, súper bien Que han subido como el 50% de ganancias y todo genial Sobre todo con juegos como Team Sonic Racing o Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos Pero la productividad desde casa de los desarrolladores Porque han dicho que están trabajando desde casa No está siendo la habitual, no está siendo la esperada Y por supuesto, ya sabemos que se iba a revelar cosillas en la South by Southwest de Sonic Posiblemente el siguiente juego de la saga Pero no lo han hecho y querían hacerlo en abril Aún estando desde casa y tampoco lo han hecho Lo han retrasado hasta nuevo aviso Y ahora quién sabe cuándo va a ser ese nuevo aviso De cuándo nos revelarán lo que nos querían revelar en aquel momento Me gustaría creer que esto no va a causar que se retrase el próximo juego de Sonic a 2022 Cuando lo más probable era que saliera en 2021 Pero con cómo tardaron en ponerse con Sonic Forces El cual supuestamente empezaron a hacerlo en 2013 a finales Y salió en 2017 con un año de desarrollo en sí para el juego No sé si fiarme, no sé si pensar que el año que viene voy a tener un juego de Sonic Y es que la espera está siendo larguísima Que no me parece mal esperar, ¿vale? Pero quiero que merezca la pena Quiero que metan toda la carne en el asador Y no estoy seguro de que lo estén haciendo Lo cual me da muchísima pena La verdad es que pienso que si llevaran desde Sonic Forces Desarrollando el nuevo Sonic Ya tendrían algo más o menos sólido como para un trailer O como para un pequeño gameplay Alguna muestra, algún teaser, algo Pero si no nos muestran nada este año Yo creo que ya habrán demostrado que Estarán haciendo como con Sonic Forces Dejándolo todo para el último año Y así, así no va, así no Para eso no me hagáis esperar tanto, a ver Y según TSS Zeta News Sega Asami no ha mencionado nada de las ganancias de la película Pero yo pienso que igual cuando salió la película Igual cuando vieron esas ganancias Dijeron, vale, igual ahora tenemos que ponernos en serio con Sonic Pero ha pasado todo lo que está pasando en el mundo Y ahora no están pudiendo aprovechar el impulso como ellos querrían ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tendremos el nuevo Sonic el año que viene para el 30 aniversario? ¿O habrá que esperar a 2022 para recibirlo? Yo personalmente todavía no tengo una opinión clara de ello Porque no hay nada en sí que me diga Vale, esto va a ser así Pero sí que me parecía bastante destacable todo lo que os he comentado hoy Por eso le he dedicado un vídeo Pero bueno gente, eso es todo por hoy Gracias por ver mis vídeos Suscribid, comentad, etc Etc ¡Suscríbete al canal!